Papá Rosel, no vaya, entrega mi caballo, porque yo tengo que ir para la carretera Es que quisiera salir lo más pronto posible, para temprano llegar a la hora de la cena Papá Rosel, no es el momento, ponga la silla que no hay tiempo que perder Las cosas que hay que comprar, la pimienta y el arroz y el bacalao, la manteca Que no se encuentre en la hacienda, pues tiene que ser comprado Papá Rosel, no vaya, entrega mi caballo, porque yo tengo que ir para la carretera Ya la tarde comenzó, y es cosa de tres horas más, que comienza a oscurecer por acá en la montaña Caminar por esos montes se ve un poco duro Y más como eso de las siete, que todo está oscuro Papá Rosel, no es el caballo, que voy pa'l pueblo Papá Rosel, no es el caballo, a comprar pimienta, agua y recao Papá Rosel, no es el caballo, que voy a curar Papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo Papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo Papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo Papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo, papá Rosel, no es el caballo Papá, no sé Ya son las cuatro y me voy de la hacienda Papá, no sé Y si llevo muy tarde me cierro la tienda Papá, no sé Hay que comprar bacalao, arroz y pimienta Papá, no sé Y quiero regresar para la cena Papá, no sé Porque mi marita me espera Papá, no sé Papá, no sé Papá, no sé Papá, no sé Trégame el caballo que voy pa'l pueblo Papá, no sé Papá, papá, no sé Papá, no sé Papá, no sé Papá, no sé Gracias.